Hola, soy Yany, les mando un saludo a Somos el Espectador. ¿Qué tal, Yany? Buenas noches. ¿Cómo te sientes hoy como exponente de esta obra? Muy feliz por estar junto a personas que, uff, el trabajo es increíble, emocionadas y aquí, al lado de México. ¿Cómo ves la Ciudad de México? ¿Es un sitio adecuado para el arte en este momento? Creo que sí, creo que México ahora ha tenido como una afluencia muy grande de gente que se dedica como a lo que nosotros hacemos. Y es un lugar como de mucha concentración, donde uno ve muchas cosas en la calle y puede hacerlas como... Creo que la mayoría de las personas que venimos aquí a ver lo que... bueno, a hacer lo que nos tocó, nos llevamos una buena proyección de lo que pasa en la calle y lo podemos igual hacer ahora en un lugar donde somos. La gente es muy linda, los lugares igual a veces decían, ¡ah, esto es peligroso! Yo creo que es como cuestión de ver y buscar como las cosas que mucha gente no se da cuenta, la gente que pasa en los mercados, todo eso es como muy interesante. Y se puede rescatar muchas cosas en la calle para poderlas transmitir en puntos y en liens. Platícanos, ¿qué te inspiró y qué idea estás dando en esta obra que nos plasmas? Pues es una... bueno, es un par de cuadros, ahora lo que quise es... Yo creo que siempre pinto mujeres, ahora quise tener un víctor más cercano, en este caso son mi hermana y una amiga muy cercana, entonces fue como hacer una proyección, una onda aquí con una cosa más libre, con el aerosol, el acrílico y un poco con lo de las miradas, tener como una dirección y es más o menos agradable. ¿Cómo ves el arte latinoamericano en este momento? Creo que el arte latinoamericano viene muy fuerte ahora, está en un momento como muy fuerte donde Europa y otros países, en otros continentes están como volteando a ver Latinoamérica, por la onda que se habla también del tema social, que tiene mucho que decir en Latinoamérica, creo que es un tiempo muy bueno para el arte. ¿Qué sigue para Jane? Pues ahora seguir pintando muros por México, ahora sigue el sur, otras exposiciones un poco más pequeñas, igual siguen produciendo. Janine, si tuvieras que dibujar de un color a México, ¿de qué color lo pintarías en este momento con su gobierno actual? Híjole, yo con su gobierno actual lo pintaría así de rojo, la gente la pintaría de naranja de colores, pero sí el gobierno ahora creo que sería de rojo. ¿Por qué de rojo? ¿Como un color sangriento? Sí, sí, pues de rojo, de negro. Creo que el gobierno ahora, o bueno, lo que se ha venido como desencadenando en este tiempo, la corrupción, la onda de la expresión con la gente también, la represión, creo que no estamos como en un buen momento para esto, pero también creo que hay mucha gente que pone de su parte y que tiene como la gente que trabaja y la echa adelante a México y que no dependemos igual de un gobierno que también nosotros no podemos poner como de nuestra palabra. Comentaba que el arte se convierte a veces en una adicción y habrá gente que quiere seguir viendo tu arte, ¿dónde te puede contactar? Me puede contactar en Facebook, estoy como JanineNZNuz y en Instagram, que ahora es como un medio donde estoy actualizando más seguido, igual estoy como Januz y ahí está mi grupo. Pues una gran artista y si políticamente estamos de rojo, créeme que con artistas como tú estamos de verde creciendo. Gracias, gracias.